¿Qué tal queridos hermanos? Te saluda tu hermano en Cristo Pepe Nava y hoy es tiempo de cocinar pero vamos a pedirle a Siri que nos ponga algo de música para poder entrar en ambiente Hey Siri, play the music right now Pues bien, quiero decirte que una de las cosas más importantes que necesitamos para poder emprender el proceso de bajar de peso es aprender a comer saludable cuando uno quiere bajar de peso lo primero que te dicen es que tienes que ponerte a dieta y la verdad hay una gran diferencia entre ponerse a dieta y comer saludable porque cuando te dicen ponerte a dieta y uno viene de comer los tacos, los cochos, las pizzas, las hamburguesas wow, se hace muy difícil pero yo le agradezco a Dios y a las personas que estuvieron conmigo en el proceso y me enseñaron lo que significa el buen comer una cultura alimenticia en donde me permite estar sano, donde me permite tener una vida saludable y tenemos que aprender a cambiar los malos hábitos por los buenos hábitos recuerda, cambiar malos hábitos por los buenos hábitos que nosotros podamos tener esto, lo debemos de hacer con gente que tenga conocimiento del tema es decir, nutriólogos, bariatras, que de acuerdo a nuestro metabolismo, a nuestro peso, a nuestras condiciones de vida nos organizen un plato del buen comer que necesitemos para poder llevar a cabo esta gran tarea pero que pasa cuando nosotros tenemos que salir, que no podemos cocinar en casa tenemos que aprender lo que hemos visto en otros videos una gran palabra, toma de decisiones que nos permite cambiar los malos hábitos a los buenos hábitos y que te parece si te invito a que vayamos a comer y como decidir en ese momento tomar buenas decisiones vamos, acompáñame pues bien ya, acabamos de llegar aquí vamos a hacer nuestra elección de lo que vamos a comer en este caso nosotros tenemos el poder de decidir sobre los alimentos que vamos a meterle a nuestro cuerpo que vamos a ingerir para poder tener un régimen alimenticio que nos permita seguir con esta batalla de bajar de peso no estamos acostumbrados a esto, son mejor las hamburguesas, los tacos, los cochos, los nachos, la pizza pero en realidad podemos tener muchas cosas que nos pueden dar un aporte para estar sanos y fuertes, para ser saludables cuando yo salgo a trabajar generalmente la gente nos ofrece siempre pues garnachas, quesadillas, empanadas y la verdad es que la gente te ofrece lo que tiene pero tú tienes el poder de decidir recuerdo que mi bariatra me decía, si te van a dar pollo con mole, pues pidele que te den la pieza del pollo y no te comas el mole, comete la pieza del pollo y pide que te den lechuga, pide que te den cosas verdes o toma frijoles de la olla o un poquito de arroz, no comas tortillas tienes que aprender a tomar decisiones quien decide, tu decides, yo decido, la gente no decide lo que vamos a comer somos nosotros los que decidimos y recuerda una cosa, tu eres lo que comes porque tienes que aprender a tratar esos malos hábitos para tener buenos hábitos alimenticios que nos permitan seguir bajando de peso vamos a comer, vente pues ya estamos aquí, gustas fíjate que ahora que tengo aquí mi plato servido y que te estoy invitando a cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos recuerdo en la Biblia a un joven valiente llamado Daniel un día dice la escritura que había un rey llamado Nabucodonosor y fue cuando Babilonia quiere conquistar al pueblo de Israel y toma a los jóvenes del pueblo y el rey los manda a capacitarse y a prepararse en todas las cosas que el rey quería que tuvieran entre ellos la alimentación el rey quiso proponer como esos jóvenes debían alimentarse y Daniel junto con otros tres jóvenes valientes le dijeron al capataz sabes, danos la oportunidad de que nosotros elegamos nuestra alimentación y al final tu pruebas haces la prueba a ver que es lo que pasa y entonces Daniel con esos jóvenes decidieron comer solo frutas, verduras, humbres y sobre todo oración y dice la escritura que Daniel junto con sus tres amigos iban siendo cada día mejor más fuertes, más retosantes dice la escritura ¿cuál es el sentido de esto? mira, realmente cuando uno comienza a tomar la decisión de bajar de peso esos malos hábitos de comer híjole, ¿cómo cuestan? porque verdaderamente al paladar a nuestro gusto es que son tan ricos los taquitos son tan ricas las cosas que nos engordan que no nos dejan vivir saludable pero no solo lo que sabe mejor es lo que te hace mejor recuerda una cosa tenemos que cambiar el chip tenemos que cambiar incluso nuestra manera de comer nuestro gusto nuestro paladar y entender en nuestra mente y en nuestro corazón que no es una dieta es un cambio de alimentación una cultura mejor para poder ser verdaderamente sanos y sanos poder servir mejor síguenos en nuestras redes sociales gracias por acompañarme estoy tratando de darte los consejos que en mi vida me ayudaron a vencer la batalla contra la obesidad y quiero animarte si puedes sigue adelante vamos juntos contra esta batalla Dios te bendiga Pepe Nava y no 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 a cros що» Gracias.